Cuando uno de nuestros grandes ídolos decide volver a darnos alegrías a través del tenis, hay que estar ahí. Por eso, junto a Fundación Fernando González y 99.1, nos propusimos lanzar Tenis para Chile. Un proyecto que permitirá el desarrollo integral de niños y niñas de todos los estratos sociales a través del tenis. Primero, creamos una pelota con sentido, cuyas ventas nos permitirán financiar el programa. Y para movilizar a rostros, prensa y deportistas, se la enviamos como una invitación para participar en el lanzamiento de Tenis para Chile. En paralelo, sembramos la noticia de que Fernando González regresaba al tenis, gracias al apoyo de reconocidos tuiteros. Finalmente, publicamos el video de lanzamiento Un Día Antes, con la participación de importantes figuras como Federer, San Paoli, Alejandro Sanz y excenistas como Jaime Fillol, Zafín, Ibanicevic, Moyá e incluso Michael Chang. Gracias a estas acciones, Tenis para Chile partió con gran cobertura en medios, revistas, diarios, noticieros y redes sociales. Este fue solo el primer set de Tenis para Chile, y queda mucho por jugar, pero el resto del partido se ve prometedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!